Tras considerar que el Banco Nacional de México viola los estatutos sociales en la tenencia y adquisición de acciones, la empresa regiomontana Vitro entabló una demanda en contra de Banamex, institución de banca múltiple S.A. De acuerdo con los estatutos sociales de la vidriera, ninguna persona física o moral extranjera o de nacionalidad mexicana sin cláusula de exclusión de extranjeros puede ser propietaria de adquirir acciones de Vitro. Asimismo, en los propios estatutos se muestran las consecuencias de violar estas normas, la cual se resume en la nulidad de la operación. De acuerdo a Albert Chico Smith, gerente de comunicación externa de Vitro, la demanda presentada es por un monto de 14.9% del total de las acciones en circulación en los diferentes mercados. Con esta demanda se espera que las acciones sean inmovilizadas. El funcionario indicó además que esta demanda es independiente a la conclusión a la que llegue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la notificación de situación irregular interpuesta el pasado 30 de abril. El juicio civil entablado por la empresa regiomontana se espera que dure por lo menos un par de años. Telediario Francisco Javier Cantú El Dióção Gracias por ver el video.